Siete días para preparar el partido del Llorona, pero es un partido donde si le ganas al Llorona, bueno, la cosa ya habrá más gente en mi equipo ese día. Yo creo que el Atlético puede aspirar y debe aspirar a lo máximo, y lo máximo este año es el segundo.